Soy Guillermo Elías Iglesias López, hijo de minero caído en la mina Pasta de Conchos, donde ahí está sepultado mi padre, mi señor padre, que es de nombre que lo llevo en mi mente y en mi corazón, Guillermo Iglesias Ramos. Nosotros estamos aquí en la Ciudad de México poniendo un antimonumento muy significativo y muy valioso para nosotros, ya que nuestro corazón se amplía en el rescate y la justicia, pero se ha hecho caso omiso y mediante las organizaciones como Familia Pasta de Conchos estamos aquí frente a la Bolsa de Valores, pues viendo que circulan grandes empresas y más sin embargo no ha habido esa voluntad ante el rescate de nuestros seres queridos. Ingeniero minero metalurgista, conozco muy bien de este tema, sabemos que tecnológicamente y científicamente en esta actualidad es posible llevar a cabo la extracción o el rescate de los restos mortorios, más sin embargo pues no se ha hecho, estamos aquí manifestándonos y gracias a todo el pueblo que nos mira, que está con nosotros y más que estos días fuertes para nosotros y que nos han apoyado alzando la voz y esto sigue vivo, muy vivo. Desde que yo allá, yo vivo en Nava, Coahuila y siempre hemos estado con la organización Pasta de Conchos, de hecho nos comunicamos y por medio de nuestra asesora, la licenciada Cristina Huervas, mencionó que íbamos a venir a la Ciudad de México y pues aquí venimos, ya nos comentó del suceso y la práctica. Cuando llegamos, la primera indicación fue apoyar para cargar ese monumento, pues dentro de las cosas pesadas, pues a lo mejor porque en la mina cargamos vigas de 180 kilos entre cuatro personas, así, estamos muy familiarizados, pero el compañerismo que nos une fue grandioso al poner las manos y subirlo a lo que viene siendo la plataforma que lo trajo hasta acá. También fue motivante y grandioso, sí, entre nosotros como familiares, bajarlo y montarlo, claro, con ayuda de otras personas. Este, el poner todas las manos ahí en este antimonumento es una gran emoción porque sabemos que la gente de México, de todo México, está poniendo las manos en pasta de conchos, la gente vulnerable, la gente sencilla, la gente que realmente queremos a otras personas y fue algo emotivo, a mí me llamó mucho la atención eso, la cooperación de todos fue algo exitoso.